no ay ok vamos a bajarle aquí ups se me apagó recarga una orale un pingüino vamos a hacer bonito apúrate apúrate y 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 ya casi ya casi vamos a ver está cargando esta cosa ok y que hubo que hubo y 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 déjame pongo mis audífonos para poder escucharte bien se está grabando el stream nooo es que mi internet es malísimo amigos soy pobre soy pobre oye y tu me escuchas? creo no me escucha cancelar 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 ignorar esta cosa dale jajajajajajajajaja no 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 se me desconecto ok ¿Qué nos está cargando? Ahí está. Bueno, creo que voy a cargar mi teléfono porque de todas formas creo que ni me escuchan. Ok, lo siento, soy malísima para las pronuncias. Vean amigos, hasta eso me trabo, no, no, no. Aparte que no puedo hablar por una situación que me anda pasando, entonces me duele un poquito hablar, amigos. Pronunciación, pronunciación. Ok, esta cosa. Y así se dice el anime. Ah, ok, ok. Ya entendí. Vamos a poner aquí. Ahora algo está pasando. A ver. No hay problema. ¿Qué está pasando con mi teléfono? Se alocó, me están entrando llamadas. No sé si me están llamando en este momento o si nomás se me alocó, no sé qué onda. Porque la llamada que me entró, no creo que esa persona me esté llamando. Qué raro. Algo no anda bien. Algo no anda bien. No, pero el juez. No, pues el juez solo, el juez. No, amigo. No, amigo. No, amigo. No, porque me pasas sola. No, amigo. No, amigo. No, amigo. mi directo porque algo está aquí raro es que me estaba entrando llamadas en mí en mi teléfono en el otro de qué luis sí pero no no está mal pero bueno él es que con él no te envíe y dice que está jugando todavía no no entonces así le damos o que pues vamos a ver como que es en el agua y 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 no es no mi no mi no es la de ayer ok la música de ayer andaba andaba tristón andaba en mis en mis momentos delicados morir ignorado no porque lo dices no tienes consola un computadora como un computadora entonces la respuesta es no 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 porque le digas que si estás jugando al teléfono jajaja ay wey ya llegaron ya llegó gente es clásico si ay pobre de mi en el agua no yo pensé que era un maldito bot yo no estoy acá en frente de mi no 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 ps ps4 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 dulce como piña 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 si mas o menos como estas horas porque porque me quedé aquí mirando los comentarios jajaja no 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 t tons no sí Hola, 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 hola A ver, déjame Mis ojos ¿Por qué no haces Scream de ahí? Eeeh Sinceramente todavía Como funciona muy Como Yo ni sabía que podía hacer stream Con el Playstation 4 Para que veas, no sabía ¿A poco si se puede? No sé No, pues él dice que se puede Yo ni sabía A ver Ya vas a Estados Unidos Pero ni me avisas para jugar Lo siento, William Lo siento, pero aquí ando Ahorita Mi cuenta de De Estados Unidos He estado jugando más con esta Yo siento ¿Qué le pasó al Johnny, Johnny Boy? Se anda haciendo Y anda jugando, ¿verdad? Ha de estar bueno Nada Me tienes bien olvidado Dulce No, 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 no No, no, no Es Nada que ver Nada que ver Solo que Pues tú tampoco Ya no hablas O sea, yo no sé qué horas Tú juegas No sé qué horas Te conectas Y todo eso Pero lo siento Lo siento Y luego aquella vez Te me pusiste agresivo Y a lo que veo Todavía andas ahí Comentando cositas Así que Tú sabes que te tengo aquí Como moderador ¿Se dice? Entonces Así en buena onda Pues te pido que Pues des el ejemplo Porque pues ¿Me entiendes? Lo que menos quiero Es que aquí la gente Ande insultándose Entonces En buena onda Te pido que pues Pues te comportes ¿Me entiendes? Siempre juego en la madrugada Los ¿Sabes? No, pues ya somos dos Yo también ¿Vas a esperarlo? ¿O? ¿O qué vamos a hacer? Vamos a ver Ahora sí Y a ponernos las pilas Ay Está escribiendo ¿Cuánto crees Que tiene De porcentaje Mi teléfono? 20 40 No se cargó nada Pero ¿Por qué dices eso? Si yo también Yo también pienso igual Que él en eso Entonces Nos estás llamando Bobos A los dos No 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 es abandonación Nada que ver Quítale el mod Sinceramente O sea No quisiera Quitárselo Porque pues O sea Es mi amigo Pero Solo quisiera Que Solo quisiera Que te comportara Para ¿Para qué Tienes gente Tan chimba? Tú Sí Ya no es Por eso Que Entonces ¿Por qué? Salud Sí Pienso que Eso es lo mejor Mejor Ya no decir Nada Porque no me gusta Pues no me gusta Que haya ese tipo De cosas En mi directo La neta Me gusta que todos Nos llevemos bien Y Ja 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 Por acá Ja 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 Por allá Y por todos lados Como que Últimamente He tenido mala suerte ¿No? Con puras cosas así Si no es por un lado Es por el otro Si sabes a qué me refiero Se te junto Un puro pendejo Ya ves Tú también Es que Es que Es que Ay No digo nada Mejor Sí Yo Solo quiero Amor y paz Ja 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 No pues Tú también Arriba 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 ¿Dónde estoy yo? No Arriba Mmm 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 Pues Ay Cuando tú quieras jugar Tú también me avisas Yo ahorita voy a andar Haciendo mi directo Un 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 Ratillo Y a los Comentarios Negativos Sinceramente No los O sea Los voy a ignorar No voy a hacer caso Porque no me gusta Ese ambiente Eh amigo Eh amigo Jajaja 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 Bueno, tan psiquiátricos, tumbaron a la que me mató. Al parecer, ando bien mal que ahorita. Y hay veces donde me veo bien acá, bien pro, bien crack, pero hoy no. Hola, hola, Smith. ¿Quién? El Johnny. Ah. Es que... Aguante, boquita. Entonces, ¿por dónde te aviso? Sígueme en Insta. Si me quieren buscar, amigos, síganme en Insta, como Dulcecita Jiménez. Siete, siete, siete. ¿Cuántos siete, dije? Dulcecita Jiménez y tres siete, ¿ok? Ok. Por ahí me pueden contactar. Tomate el uso. Ay, ya, amigos. Ah, pues ya ves, ya te estoy dando mi red social para que me busque. Tres, ok, sí, dije tres, bueno. Claro, Pérez, está al pendiente de cuántos siete dije. Pérez. 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 Miren, aquí está. Pérez. 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 Yo tengo dos, o sea, uso dos cuentas. Pues esta es de la región de Estados Unidos y la otra es de Norteamérica. Ay, malditos, me robaron. No, ya pa' qué. Voy a seguirla. Vale, muchas gracias. ¿Cómo? Uf, Sudamérica. Háganme una cuenta de ella y juego con todos. Yo necesito cuentas de todos lados. Like me. Sí, para jugar con todos. Te dejo todo ahí. Para que no nos peleemos. Te hago una de Asia. Ah, bueno, de donde sea. Ja, ja, ja. Voy a jugar. No, no, no. A ver, vamos a cambiar esta por la SCAR. ¿Quieres o no quise? Le criamos el tiburón. El tiburón. ¿Lo quieres? Si la vas a agarrar, está bien. Agarro la SCAR. La SCAR también me gusta. No, yo tengo dos. ¿Me hiciste la noche con unos TikToks? A ver, pues échala. ¿Cuáles TikToks? Ya me... Ok, gracias. Bueno, voy a agarrar estas dos por si encuentro una mejor. De hecho, yo estoy buscando una corta. Una corta, yo también. ¿A poco me estás siguiendo en mi cuenta de TikTok, William? Estoy un poquito loquita, yo sé. Un poquito. Te la voy a ganar. Te voy a ganar la MP40, vas a ver. Mi rola. Vamos para el fin de todo. Chumba, que ya lo tengo ya. Ay, no se vale. Vamos para el fin de todo. Ven, venga tú. Ven a mi chula. Tanque de gasolina, yo lo tengo. Creo que hay alguien aquí porque se escuchó alguien cerca. Pues tú estás dejando. ¿Para qué te vacías, ves? Ya voy hacia donde estás, pues. Si no me macho. Ok, yo traigo el metro por ahí. Ahí voy. A ver, márcamela. En el que perreaste hasta el piso. ¿Lo estás viendo en mi Insta o en dónde? Gracias, gracias. Yo lo tengo, full. Minche, yo ni se hizo el menso, ¿verdad? Sí. Aquí hay unas de... Una boca de... Otra. A ver, vamos a poner esta. ¿Una cual? Una boca de... Otra. Ay, perro. Ay, en serio. Deja, 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 deja. Perro, maldito. Yo pensé que no me vio aquí. Son dos, ¿eh? Sí. Ok, no sé cómo me lo tengo. No. Ya valiste. Atrás de ti ahí, Jenny. No, con una que te ve y ya valiste. Sí. Ya te escribí, háblame, ya quieres... Hablame, ya que termines el skin. ¿Qué ha sido esta hora es que me viste tu Insta? Pues nunca me... Nadie me lo... O sea, no me lo pediste, pues... Por eso, pero... Ya, ya lo tienes, pues. Necesito llegar a 20.000 seguidores. Ay, oíla. Estamos esperándote. Tengo unos amigos que quieren jugar. O sea, a ver... Ay, mentirosa, me decías que no disque por el... ¿Cómo? Que no por el disque fulano tóxico. Ah, bueno, sí. O sea, sí. No. ¿Cómo te digo? Si no daba mis redes sociales ni nada, porque sí tenía al tóxico en mi vida, pero... Pero ya, dejemos que descanse en paz esa relación, por favor. Que no me la dabas por él. Sí, ya ves, ya ves. Bueno, fuera que él estuviera viendo mi directo para que se dé cuenta que sí respetaba, porque al parecer no me creen nada. Pero... Pero sí, no... No suelo dar mis redes sociales porque... Pues para que no tuviera problemas, pero... Ahorita ya es otra cosa. ¡Ponte en sola! ¡No! ¿Están listos? Y ahí voy, ahí voy. Listo. Los iba a invitar, pero bueno, están diciendo que me ponga sola, entonces vamos a darle. Se fue. Tienes que contarme muchas cosas. Sí, amigo, de hecho. Pero eso ya será más al rato. Ahorita aquí en el directo como que no. Cuatro K, cuatro K. A ver, ¿cómo te llamas? Ghost. ¡Hola, hola! Ya te vi, ¿eh? Te estás escondiendo ahí. ¡Ay! 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 Sí, sí, obvio, ya que termina es el stream. ¡Perro! Me boté, pero me morí. Modo gato. Estoy en depresión. Es lo que yo digo. Y si lloras, lloro contigo. No quiero llorar. Hola, 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 saludos, Ignacio. ¿Qué? Mi comida favorita, son los tacos. Sí, amigo, vamos a reírnos. Sí, vamos a reírnos como antes cuando jugábamos. A ver, ya llegué, mi amor, bebécita. Hola, hola, Johnny. Ya era hora de dónde estabas. Ignacio, ¿de qué parte sos? Sí, anda ahí en el directo, pero bien que no anda jugando. No, así no se vale. ¿Por qué te dejo? Yo soy... ¿De qué pedo? ¿Stremeas en Facebook? ¿Qué bebé? ¿Eh? ¿Stremeas en Facebook? En Facebook, en Buya. No, en Buya. En... En todos lados. En Twitch. ¿Y cómo sale? Yo salgo como dulce, tóxica, 777. 3-7, ¿sí? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Buena. Ok, a ver, vamos a ver qué dice. Ok, no sé si te contesté, Ignacio. Yo soy mexicana, pero pues obviamente vi un los Estados Unidos. Este pibe... Este pibe... ¿Eh? ¿Qué dijiste? Este pibe... ¡Cállate! No le hagan caso. Este pibe... Ok, ahorita leo los comentarios. Es que tengo que enfocarme aquí en esto. Espérenme, espérenme un segundito. Déjenme esto. Ay, ¿para qué te invito luego? Te estamos ahí esperando y se me invitas. Luego ni se conecta. No, 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 no. Te gusta que te rueguen, Johnny. Johnny Bravo. Ya le digo, Johnny Bravo. No lo veo, pero yo ando disparando. Estás tan detenido. Ah, bueno. Solo me está asegurando. Perro, maldito. ¿Quién dijo fulano? Este puto ya me está moviendo. Tu amiguito ese huevo. A ver. Un pernito y a dormir. Ok. A ver. Ese pibe para... ¿Qué os gusta? Ah. Pensando en usted, mi amor. Este, Johnny. Me invito hasta ahorita, pero me promete ignorar... Ignorar al fulano. ¿Qué? ¿Sí se debe concentrar para jugar bien? Sí, yo sé, yo sé. Me invitas, mi amor. Dulcecitos. Mi amor, dime. A mí no me mencionas de nuevo. Hola, hola, Eduard. Tranquilo, le digo fulano todos. No te sientes especial, crack. Ya, 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 ya. No, estas cosas no me gustan. No me gustan, no me gustan, amigos. A ver, ¿qué dejaron aquí? Acá, abran. Andresita, bella. Ay, yo no estoy diciendo nada. Yo no veo ni madre. Ah, perro. ¿Dónde estás? Maldito perro. Casi me mata. La botella. Los nenes la no me quieren con ella. Ay, Eva, tú eres nada. Calle, calle, calle. ¿Por qué ya lo habías quitado? ¿Cuál? No, no lo quité. Te dije que... ¡No salte! ¡Maldición! ¡Ojito, Andrés! ¡Ojito! Dice el Johnny Boy. Mira, de tu puta madre. Mi mamá no le estás mentira, cabrón. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Quita el modo a tu... A tu... ¿Qué pasó? A ver. ¿Sí me vas a invitar? Sí, William. Ahorita te invito. Dice Johnny, pvp manco de mierda. ¿A quién? Espérate, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No me da chance de leer los comentarios. Lo siento. Espérense, espérense. ¡Esta madre! No. ¡Alto! ¡Alto comentario! ¡Esta madre! Dale, Giovanni, dale. ¡Puta madre! ¿Qué está pasando? Ok, a ver. Peor es nada tu madre. Ah, no mames. ¡Felicidades! ¡Felicidades! No, pero sí, cuando conocemos algo muy bien. ¡Qué asco! Bueno, literalmente. ¡Qué asco! Ya ¿Cómo era que salía? ¿En el momento? Bueno, en el momento Sí, de hecho Ya se la ganó porque No compré ni veras Por banear ya ves Johnny, ahorita te puedo Te puedo, te pongo Todo esto me tiene bien mal No Es que lo primero que dije No quiero que anden ahí alegando Es lo primero que hacen No, todo esto me está poniendo Puta madre No puedo concentrarme Dios mío Ok Bájala tus huevos Pues marica Siento que a David Tampoco Le cae mala Siento que Manco Ay no Johnny Tranquilo No digas eso No No, la neta no sé qué onda Pero Ay disculpa Al menos por mi parte Disculpa que ande Yo sé que pues Con la mamá de uno Nadie se tiene que estar metiendo Dame Dame un segundo Nomás voy a agregar Como Déjate pongo pues Ya Déjate No te voy a cargar No te voy a cargar No te voy a cargar Estuvo bueno Mientras duro Tu novio Tu novio Llegué a hablar De la mamá De eso No se hace No, yo sé que no se hace Invita Voy entrando Vale Apúrate pues Pero Todo tranquilo Por favor Conéctate ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Te amo Andresito Conéctate Dice que como salgo en el face Pero no me gusta que me agreguen Entonces Le dije dulce de Jiménez Pero hay un chingo Entonces no vas a ver cuál ¿Qué dices Andres? ¿De qué? Le damos mañana para subir el rico Todo tranquilo por favor Si Dios lo permite Tranquilo No me estás golpeando No me estás golpeando No me estás golpeando Toma ¿Qué qué? Se escuchó bien lejos Ah perro Maldito Cómo me dio Apúntale wey Oye Cómo se me va a tu izquierda Puta madre Ah ¿A mí me estabas diciendo? Ajá Ah bueno Maldito Se merece todo Se merece todo No, no tengo altavoz Tengo mis audífonos Bueno No sé qué escribí Incluso me he escuchado Dejen ver Creo que es mi face Que tengo el volumen Déjenlas bajo Bueno A la izquierda Se van todos Puta madre Órale Bye No Amigos No me puedo concentrar Con tanta cosa No me puedo concentrar ¡Suscríbete! No, no, no No puedo creer Lo que acaba de pasar No, no, no más eso Después de eso Te llamo Sí, yo de pendeja Yo de pendeja que contesto Para que me digan Que soy una mierda ¿Tú crees? Entonces sí, no vale la pena Está bien No te preocupes No, pues Al menos yo sé lo que valgo Y pues obviamente Yo voy a defender a las personas Que veo que no están haciendo nada Están viniendo por aquí Ah, cabrón Junior se había dormido No Ay, perro, ya te vi Ah, ese perro Lo acabo de pasar ¿Vas a creer que no me puedo concentrar? Muerta Me siento como que Como que no mames No me puedo concentrar Con todo esto Neta ¿Alguien me quiere traer un Red Bull? ¿A que me regala? ¿A que me regala? No, no te permiten Dejo a su mente Uff, ok Simplemente que con la pendeja no se mete Yo sé Cáete, joto Jajaja 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 Corremos para allá ¿O qué? Ah, yo pensé que era ese Y ese es William William ya te iba a matar Jajaja 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 Ah, güey Chingón Jajaja ¿No sé qué es? ¿En la dulceta de Manales? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No te escucho bien ¿En serio? A la dulceta de mandarle el sticker ese que es, cállese a la madre Es que no fusile Se están burlando mis stickers Hola, hola Joan Ah, perro Oye, pero si yo estaba aquí en el árbol Bueno, no en el árbol, en la palma Es que ya me, no, te digo, con toda esta situación estoy de que ya ni pienso No, tranquila Hasta mis manitos andan temblando, ¿tú crees? No te digo pues, no te digo pues que sea una persona muy nerviosa No, no es tanto por ti, pues es por Citaciones Nos ganaron todas, no manches Qué vergüenza Joan Qué vergüenza Joan Ay, no Amigos, ahora sí ya Ya, esto va a cambiar Como dice la canción, ahora todo cambió Es culpa de ella Ay, es que está bien pendeja No, no, adiós ¿Cómo haces eso, William? ¿Cómo haces eso? O que seas así, no sé cómo Gracias por la fogata Te amo, dulcecita de mi corazón Gracias, gracias Gracias por mucho amor, amigos Bájese, bájese Ay, Johnny A perro, maldito ¿Cómo es posible? Gracias, gracias Ay, está bien No te preocupes ¿Por qué me dejan sola? Ya llegué, perro Saquen las biblias Ya llegó Aymar, amigos A ver, a ver Me alcanza nomás para esta Soy pobre Ay, Johnny Tú amas a todos Amas hasta a Andrés Ah, puto Lo siento por mi vocabulario, amigos ¿De qué lado vienen? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Malditos Ahorita te los vas a ver No, no puede ser, amigos Lo siento mucho Esta situación me puso Me puso un poco nerviosa Un poco tensa No sé si estaban ahí Escuchando todo, pero Pero Muévete cuando dispares Así no te bajan tan rápido Sí, yo sé Y también cuando Ando disparando También tengo que saltar Pero Se me va la onda Saludos Saludos, saludos, Aymar Llega al ver Nah, no voy a leer eso No jodas Este Johnny anda Derramando amor ¿Qué pasó con la música? Es lo que me pregunto Esa huevo que todavía estoy escuchándolo Te pido por el mar Quédate conmigo Quédate conmigo Teniendo todos los días Que no te he cogido 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 Por estar contigo Que mala puntería tengo. Si ven amigos. Rosas cubrieron que soy Spiderman. Que hago. Genera código y jugamos. ¿Cuál es tu región? No. Muere maldito muere. Muérete maldito. Déjamelo. No me dejan nada amigo. Soy manca. Está bien porque de todas formas. Mis manos andan temblorosas. ¿Ya te tengo agregado Joan? ¿O no te tengo agregado? Me siguieron en TikTok. Que no te congelo. No piso. Vale. Ahorita me pasas tu ID. ¿Por qué un mago no puede tener hijos? Porque tiene bolas. Ay no. Esa estuvo buena. El amor de mi vida. No. Ya no tengo el amor de mi vida. Nadie me quiere. No tengo suerte en el amor, amigos. Ah, pues con una escopeta cuando no. A ver. Ahora genera es código. Va. Pues. Ay, ya tiene 10% mi teléfono. Ay, ese está bonito. El que puso Aymar. Me caga cuando no se escucha el audio. 504. Gracias a los que me están siguiendo. Los nuevos que me siguieron ahorita. Muchas gracias. Bueno, como no me escuchan. Voy a quitarme mis audífonos. Y voy a conectar esto para que se cargue. Agradecido con el de arriba. Espéramelo más arriba. Sí. Siempre agradecida con el de arriba. Toca ella. Gracias. 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 OK. Ya se fue o qué? No me hace rí. Se detuvo mi directo No sé por qué No sé, se detuvo nomás Y ahorita otra vez volvió Pero digo, ya se detuvo Entonces ya valió Todo ese tiempo que estaba haciendo mi directo ¿Cómo que se pausa? ¿Cuándo se pausa? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí en Twitch me sale que tengo una hora y seis minutos Pero pues se detuvo Y rápido lo puse No sé si cuenta o no sé ¿Para qué? ¿Para qué? Para una buena causa ¿Qué? Para una buena causa No más ¿Cómo? Oh Uy mi cabeza Cómo me duele A ver Dice a ver creo Dice por qué Alguien más ¿Cómo? Que alguien más Dice Alguien más Alguien En el mismo Hangel Ni mergas John No 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 se vea así Me voy a ir Me voy a ir No voy a ir Me voy a ir Que me va a ser una muestra Chis Ay c*** esto como yo a ser tan arreba y y aquí hay dos aquí no me nada no me ah ah como aquí de un solo bird otra si otra Mira cómo te está dando, mira Ay, cómo eres No, mira El William te pasó por el lado Yo te levanto ¿Quién? ¿El William? Orale ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Soy nuevo viendo su... A ver, soy nuevo en directo Hola, hola, Daniel. Bienvenido ¡Oye! Oye Andrés Dime A ver si llame de cara Ni me eres Bienvenido a Mancolandia ¿Qué? ¿Mancolandia? Disculpa ¿Por qué me dejaron su...? Es muy duro ¿Por qué me dejaron su...? Por...? Nene... Ay... Genera código Ok, ahorita, ahorita, ahorita Tic tac, tic tac Tic tac Tic tac, tic tac ¿Dónde estoy puesto? Uh, maldita Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac ¿A quién están llamando? ¿A quién es? ¿A quién será? ¿Cómo? No, a la Dulce creo que Si, es mío Si, si ¿Qué ves? No es Nude importante eso Hay en ajustes donde es, Vendres ¿Cómo? Yo estoy en ajustes Tic tac 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 Ya se están en los demás Ah, a ver Andrés está escribiendo por mí Mi mamá dice que me ha puesto a dormir ¿Tu mamá o Banshee? Sí, vamos jodiendo, vamos jodiendo Andrés ¿Qué es que va a pasar? Dulce Dulce, dulce, como el mar Dulce 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 Usted Floral me está llamando, wey. Que loco, tanto... Tan clavado, tan bien, se jode. Que pedo William, levantame, yo siempre te levanto, pendejo. Este si es bien pendejo, wey. Nunca levantame. No, wey, no te vuelvo a levantar de mi puta vida, pendejo. No mames, loco, estaba ahí, pedazco. Ah, cabrón. Mira, ese siempre mantiene escondido. Uh-huh. 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 Uy, ahí me sigue, sí, sí. I don't know, wey. Yo creo que se le corte el directo a Dolce. Que se huele, pela el mazo. Uh-huh. Déjame ver, ahorita estoy entrando al directo. Uh-huh. No, sí, se le fue. Se le fue a otro. Sí, mo. Estás pegándome, pendejo, pinche bot. De mierda, no me levantes. No, ya regreso. No, ya regreso. Ay, no sé. No sé. ¿Estás viendo en tu compu el directo, hondres? No. No, otra vez prendejo, ni ya lo han copiéndolo. ¡Double kill! Te lo muerto a Campero ahí. ¡Quiland! ¡Pap! Y si solo cierras Watt? ¿No? Si solo se cierra la pestaña de Watt. ¡Ay, esta no! Ya no se entra. ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Por dónde te fuites? No pasó nada Aquí ando, aquí ando A ver, ¿cuánto por ciento tengo? Tengo 8% Y pues casi no escucho tan bien Gracias por la fogata A ver, ¿quién me la mandó? Joan, gracias Gracias por la fogata, Ángel Mejor me bajo Ya te veo, güey, si eres bien pendejo, güey Buena, Dulce No alcancé, lo siento No te preocupes ¿Dónde está el otro, pues? Ahí Lo ganaron No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y sí Ay Eh, mete a otro, este pendejo no me salva ¿Cómo? Ah, cierto, quieren jugar a los demás ¿Eh? Aquí metes a otra persona Oh, mira, ahí está el código Se salió 85, 82, 52 Para que se quiera entrar de él Ahí ya saben ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, perro? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Qué pobre 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 Josué ¿Qué pobre, Josué? ¿Qué onda, negros? Te pasa dinero Te pasa dinero Pichos perros ¿Y este qué pedo? ¿Qué? ¿Qué eres Robux? ¿Qué eres Robux? Puro Robux Puro Robux aquí La verga Eso lo... Eso en la cara Vámonos y los mecos también mete otro y ya fue ya no entré no ya no ochenta y cinco ochenta y dos cincuenta y dos y cinco ocho ah ya? ah bueno necesito tomarme unas pastillas para el dolor de la cabeza porque Dios mío te va a explotar siento que me va a explotar para Anita o horri ös mig hva hann eftir hann búinn að no ¡Ay! ¡No! Un gran perro en aquí los puestos perros No se montan en puestos perros No alcanzaste Ok, ok, ahorita Gracias por la fogata, Dylan El puto Johnny, ¿qué le paso? ¿Eh? Al pinche de Johnny, ¿qué le paso? ¿Por qué? ¿Qué le paso? ¿Te mueve? Te quedo parado Muévete, muévete Hola, mi amor Ya rezo Hey, me boto el pinche juego, loco Ya estoy cuando no se bota el fog Ay, ese güey no me No No, este es el güey no me Es hackear, ¿a qué le ocurre? El güey no me lo hacéis Tengo su orden con quiero que esté fácil de seleccionarte de P... U... Jist, eso suena interesante Suena inter- Jaa ¿Fucusa? Saben ¿Vas en mi abrir? ¿Fucusa? 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 A ver, a ver, a ver, a ver Ahorita no, joven Pinche Andrés No me lo sé cómo me sirve Todavía si no te salgo conectado, no? Pinche Andrés Solo por que no me sirve como Me castigo Uy no Caje uno aquí Ay mames Perro Ay, al que reviví me dejó Ven, ven, ven A mí también Auxilio, auxilio Aquí por la pared Tan siquiera denme vida, gracias Te pego a transmisión ¿Dónde? ¿Dónde está? Otras Otras Perro No, manche No, ese demon es después de herido Si no se vale Si no se vale No, si no se pinches puede No, no se puede No, no se puede dejar en serio, loco No, bolito, vamos Vámonos al... La p*** follera esta A ver Voy a poner todo el brillo Ahí 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 Es tuyo Nooo no Ya lo maté Ya lo maté Si yo tomo tu like papi No me conoces No me conoces Tengo, vamos a agarrar una más Otra Ay que tiempos Me acordé cuando antes te seguía para todo Si yo creo Si yo creo Thank you maté Mankolandia amigos Bienvenido No 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 directo pero está siendo directo ya tú quieres buscarla No, déjame tener 13 y 18 87 y 58 Si, búscala No da nada, Camilo Ok Como vos, este es mi problema Ay, mi Dios Ok, va, ya, ya, ya te lo envié ¿De qué? Como vos, este qué? No, que se iba a dar directo a juego ¿Quién? Camilo ¿Al mío o cuál? El tuyo, pues ¿Qué? 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 El único donador ¿De cuál? Al... David Matías Pues me vale Mire, aquí está Toma tu donación No, 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 no Gracias Ok, amigos Si se van a Si van a jugar o que no se quedan nadie se conecta no, a ver déjame ver si alguien quiere conectarse acá no, no, nadie te vio salir ya el y mis amigos ahora salió la soli ahí puse la mía para que me agreguen aún sigue sin clan no, dijo que yo te voy a aceptar cuando aquí hasta el año nuevo es que yo pensé que estaba conectada el otro güey que aceptaba el de este vato ah, no, me dijo que no le había llegado tus solicitudes, ahora me recuerdo pues sí, es que leí el nombre del clan sí y eso, eso me dijo entonces ya le voy a decir ok, ok después se vuelve a hablar sobre sobre la venta de los tacos a ver entra pues ok listo listo a ver hola hola jorge no dejo de la venta de la venta 7. 8. 10. 12. 14. 15. 16. 18. 16. 18. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 21. No me digas que levantaron a ese amigo. Creo que al rematarlos porque si no se arriben los muertos. A ver. A ver me los voy a poner un rato a ver si no se me apaga esta cosa. No es que estoy sorda un poco un poco. Solo poquito. La granada esta saliendo. Dulcecitos. Ay, ¿dónde? Hijo de la freada. Ayuda. No. Ya vale madre. Y padre también. Entonces, ¿qué dices? Ya está. ¿Tienes salas tú? Yo no tengo. Yo sí. Ah, bueno. Tengo dos o tres salas. ¿Qué dices, Andrés? Dale tus salas. ¿Le damos o no le damos? Él dice con todo y la escuadra. Entonces seríamos tú, yo, Johnny y pues no sé si Camilo quiera. Camilo no habla. Ya te decía, atínale, atínale. Apúntale. Sí, 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 sí. De una. Ay, mira, dice de una el Johnny. Él nunca dice que no. Ya, ya veo. Entonces, ¿a qué hora? Yo le entro. ¿A qué hora, amigo? A las ocho de Colombia. A las ocho de Colombia, que sería la misma de aquí. A las ocho, yo creo. Creo. Ahí va uno gateando. Para que no se escuche. Muerto. Muerto. Y el Andrés, sabes que nunca digo no. 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 Camilo. Mmm. Ah, cabrón. ¿Dónde estás? No. Ay, ¿por qué no me dicen que está adentro? No. En auxilio. Yo estoy aquí atrás de ti. Dile al wey que te deje de llamar. Ya, ya. Déjenlo. Déjenlo en paz. El amor de mi vida. Ay, güey. Ay, mierda. ¿Eh? Ay, mierda. Es una canción. ¿No han escuchado? Ok, yo escucho mucho eco. No sé qué onda. Es tuyo. No, no es el mío. Sí, porque yo no lo escucho. A ver. El amor de tu vida soy yo. Ok. Hasta él se rieve. Hasta ni él se la que. Yo pienso que el amor de mi vida no existe. Yo pienso que mi destino es estar... Sola, 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 solita. Sola, sola, solita. Sola, sola, solita. Sola, sola, solita. Ok, si alguien anda viendo mi directo, bájenle porque se escucha muy fuerte. Ah, perro, maldito. ¿Para dónde corro? ¿Para dónde corro? Tu destino es que... Te... Que... Que... ¿Qué? Espérame, espérame. Ahorita lo leo. ¡No! No, 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 no. Déjame, déjame. Tómala, aunque somos el mismo equipo. No, están pesados estos. Me despegan duro. Soy yo. La que sí, Mike. La madre. Nooo. Per. Es la única que vuelve. ¿Dónde se fue la perra? Tras, está ahí. Está reviviendo hacia abajo abajo. ¿Subió? No, abajo, abajo, abajo. Ah, yo pensé que ahí este subió. Puta madre. Lo siento, amigos. Double kill. Double kill. Nooo. Bájenla al directo. Neta, se escucha doble. Y no es el mío. Dejame. Dejame. wieder. Ok, vamos a ver ¿Es el número? ¿Es el número? ¿Es el número? Li ufírdumstir No, hay información box Búfiábal a la Además el 3, ¿ правís hijo de la letra? Siempre ¿Es el lugar como los demás? Mric, es el lugar No compliques tanto Haga la propia, hazla tú, a ver Vale, vale Pero tú no tienes mucha batería ¿Quién yo? ¿Quién yo? Ajá Me queda, a ver Cuatro por ciento Se te va a cortar Porque las salas normalmente pvp duran bastante Mmm, entonces ¿Tú crees que ya debería cortar el directo? ¿Y lo hacemos mañana? Sí, yo creo que sí, más seguro Va, pues entonces mañana Ya, 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 ya A ver Y luego ya tengo, a ver Ya casi voy pa' dos horas Mmm Bueno, pues Tengo Tengo una hora y cuarenta y cinco minutos ¿Tú piensas que debería de esperarme? ¿O ya? No sé ¿Sí? Es mucha batería Me queda Me queda Pues me queda Sí, tengo cuatro Última partida Última partida Vamos a dar Qué Es E Pues me queda Ze FUіл × ok tintín de que te ríes, de que te ríes de son ay yo ni ando leyendo lo que estan comentando chica a ver yo pense que el pbb era cresta chica y tu por que andas por ahí nos tiramos a todos y dr Gracias por... Pero yo estoy apoyando en el... Mi amor Este guion Yo ya despidiéndome Y eso, ¿por qué te despides o qué? Porque según ya nos íbamos Que qué? Porque se va a dónde? Porque según ya nos íbamos Porque según ya nos íbamos Aaaaaah A ver No... Así ves Procesante Andrés que es el vato Ya, 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 ya De mi tóxico no van a hablar No te creas No empieces porque Ahorita te quito de amigo Ya pues ya no digo nada No te creas Salgan ya Porque lo hacen de emoción Esto no hay excusión Arrita Si, todo el mundo escucha como suena Dejen que suene, no pasa nada Oye, que onda ¿Viste eso? No O no sé si es mi internet No, porque no está Está en cuenta ¿Qué fue eso? A ver, dulcecitos Camilo, échate una canción La de mi persona favorita ¿Qué es eso? Todos están hasta el otro lado. El pollito pío, ¿quieres que ponga esa rola o qué? El pollito pío, el pollito pío. Yo te hago el favor de... Ay, güey, no, no. Quizás me va la oportunidad de agarrar mis cosas. Siento que todos me van a caer por acá. Dicho y hecho. Ay, ¿por qué no me puedo subir? Ay, pobrecita, ¿cómo caí? No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. VALIMOS CHETOS VALIMOS CHORIS Lo que comía Vienes en mi mierda Amigos, ¿por qué? Ya se me ando a descargar El celular Me sacaron Bueno amigos, a ver Si me aventé mis dos horitas Tóxicos Ok Valimos madre, sí, sí La neta Chao Pues gracias por ver mi directo Y pues ahí está pendiente La sala mañana, ¿eh? Bueno, mañana no, en un par de horas Porque pues ya, aquí ya son las dos de la mañana Entonces En un par de horas Estamos al pendiente Con eso de la sala A ver Hola, hola Camilo Eres el Camilo Que estaba jugando Ok A las ocho de la noche ¿Verdad? Porque si es a las ocho del día Yo voy a andar roncando Y todavía no voy a estar despierta A ver Este ¿Qué hora es ahí donde estás tú, Joan? Ahorita aquí Conmigo son las dos siete Para saber más o menos A qué hora A qué hora estar conectada Se me Se cuidan muchachos Gracias por Habernos apoyado Sí, muchas gracias a todos ¿A qué hora empiezas directo? Casi siempre empiezo ya muy tarde Como de eso de las Once de la noche De aquí Por ahí No sé cuál es la hora Que tengas tú, Joan Pero Empiezo como a estas horas Pues Bueno, más bien a estas horas Voy terminando Empiezo como a las once Doce Por ahí Y a veces También empiezo a hacer directos Como a las Tres de la tarde Cuatro de la tarde Por ahí Solamente hago como unas dos horas A ver Ajá, llegué tarde Sí, soy ese Es la misma hora Ok, ok Sí, ocho de la noche Aquí también es esa misma hora Va, pues Las dos ocho Ah, no es la misma hora Porque aquí ya son las dos nueve Es broma Vale, pues entonces mañana Perdón, perdón Mañana estamos al pendiente De eso Y pues ahí Ahí me voy a conectar A esa hora Amigos Y pues Por un minuto No, por un par de segundos Pero bueno Gracias, Yoni Por estar ahí Apoyándome En los En los comentarios Adiós Y ya saben Ojo Los que Los puse ahí En cargo Del chat Ahí ya saben Si ven algo Que no Pues Ya saben Qué hacer Y Vale A las ocho Chao Chao Joan Mi dulcecita bebé Mañana me invita Si quieres Te tengo agregado En el juego Camilo Camilo No haces stream En Facebook Sí, en Facebook En Buya Obviamente En Facebook En Twitch Y de hecho Ya voy a empezar A hacer En ¿Cómo se llama Esta aplicación? A ver En Nimo TV Voy a empezar A hacer Ahí Directos También Dulcecitos Dime Dime Mi amor No Porque Aún No No Tengo Un amor Yo Cuando Tengo Un amor Así Sí Le voy a Decir Por el Momento No A ver Camilo ¿Cómo ¿Cómo te agrego? Voy a ir A los Juegos Va Me dice Si te Llegó La solicitud Ya te la Mandé En Facebook ¿Cómo Salgo Como Dulce Jiménez Para compartir Y estar al Pendiente Ok Búscame Como Dulce Jiménez Pero Sinceramente Casi no doy Mis redes Sociales Doy más Como mi Instagram Porque Pues mi Facebook Ya es Como así Más Personal Pero Sinceramente Cuando me Buscan Así pues Hay Un montón De Dulces Jiménez Entonces No No sé Si me Vas a Encontrar Ya lo Soy Pues Johnny Loco Ya miro Vale Me avisas Antes de que Termine el Directo Para ver Si Si te Llegó En Instagram Estoy Como Dulcecita Lo estoy Escribiendo Jiménez 7 7 7 Vale Ahí estoy Ahí está Mi Instagram I'll put A little Beat Into You ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué no me quiere decir mi amor? Ah, porque todavía no tengo a mi amor ¿Cómo que no? Ah, estoy soledad Como un perro Ay, soledad Mi soledad Conmigo Camilo ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué es eso? Ja, ja, ja El men va a lerga ¿Cuál men? Amigo No voy a jugar, ¿eh? ¿Van a jugar ¿Todavía? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Yo? ¿Y por qué dices eso? A ver, Camilo Ya te has de va Ya, ya vi Además, por favor ¡Sani, Canterra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pedo ese vato ¿No lo conoces? ¿No? Pero si el es el con el que… hace las alas… lo silenciaste… pero dice que men vale vera, o sea… Ni yo tampoco, ¿qué pedo con esa boca? Porque todos están bien adhesivos pues hoy… ¿Qué onda? Todos tranquilos Tranquilos Porque la gravedad Pues no es buena De uno me dice todavía ¿Vas a jugar o qué? Si usted quiere Voy en el directo Que si ando haciendo el directo Y Y estoy este Jugando Porque ya tiene Sí, apaga el directo y hablamos Vale, pues bueno amigos Se lavan bien Se lavan bien El amigo Bueno pues Me despido y en un par De horas les seguimos Amigos, bye Descubrense con un corretito O con un baile No, se nos da un regreso Va, pues Bye amigos Espérenme